Paraná, cuarto congreso nacional de calidad turística. Turismo Visión Argentina participando del cuarto congreso nacional de calidad turística que se está llevando a cabo en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. En este caso le vamos a mostrar todo lo que aconteció en la noche de la calidad, el momento en el cual se entregan las distinciones a los prestadores que realizan los distintos programas de la Dirección General de Calidad Turística del Ministerio de Turismo de la Nación. Muy bien, Turismo Visión Argentina estamos con el comisario Ramón Ismael Fernández de la Policía del Turista de Concordia, que han sido distinguidos en calidad, Sí, efectivamente estamos muy orgullosos de haber sido distinguidos porque es una de las instituciones que trabaja en el turismo y que desconocía de que teníamos herramientas necesarias para poder estar en contacto permanente con aquella persona que viene a visitarnos. Y a veces, si bien es cierto, teníamos capacidad para brindarnos, pero no sabíamos que había otras herramientas para poder aferrarnos a él, que nos conozca, conocernos y de esa manera expandir el turismo a los lugares de donde provenía esta gente. ¿Cuáles son los servicios que le brindan de pronto al turista que visita Concordia? Tenemos una reserva natural del lago Salto Grande que se hizo cuando se debió el río Uruguay para hacer la represa, que es un lago artificial. Bueno, hay una reserva natural donde hay distintos animales, distintas especies y a la vez lo más importante son siete playas naturales que se hizo en el lago y un complejo termal que he visitado en época de estival por 4.000 o 5.000 turistas diarios que ingresan más las personas que vienen a conocer la reserva. ¿Ustedes atienden los reclamos de los turistas, información general? ¿Qué es lo que brindan? Brindamos primordialmente seguridad, luego tenemos gente capacitada que brinda información sobre los destinos turísticos, las condiciones del lugar. Comisario, ¿cómo nació esta iniciativa de ofrecer este servicio a la comunidad y a los turistas? Ese salió por la... nosotros dependemos de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande, donde se llama, es una corporación de la provincia, es una institución provincial. Con la gestión, esta nueva gestión del gobernador Uribarri, se interesó demasiado que atendamos a la empresa del turismo, dado que ha dado muy buenos beneficios, dado que da mano de obra y una cantidad de... suple una cantidad de necesidades que los ciudadanos del lugar, ante la falta de mano de obra, no sabía qué hacer. Y el turismo trajo mano de obra, trajo una cantidad de emprendimientos que están a la vista, que estamos en... de octavo a pasar a tercer lugar a nivel nacional en la parte económica, no es poca cosa. Comisario, muchas gracias. No, por favor, y gracias a ustedes. Y ahora vamos con el comisario Ramón Ismael Fernández, de la Policía Turística de Concordia. Y en Turismo Visión Argentina estamos con el Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Aguilera, participando de esta noche de la calidad, ¿no? Sí, disfrutando con todos los distinguidos y destacados, que fueron muchos, y todos los que están participando en el Congreso, así que realmente muy a gusto y muy contentos de poder estar en Paraná en esta oportunidad. Muy buena la apertura, creo que hubo una buena ponencia por parte del Ministerio, o parte del Secretario de Turismo en su caso, Salta, la provincia de Buenos Aires, Jujuy, ¿no? Y Entre Ríos, creo que hicieron una buena exposición de todo lo que se está haciendo en el país y específicamente en esa provincia. Sí, todos y cada uno intentamos transmitir desde que hemos comenzado a trabajar en la calidad. Yo recordaba que al inicio de la gestión, en el 2003, no entendíamos muy bien cómo funcionaba esto de la calidad aplicada al turismo. Estaba mucho más vinculada a la calidad con bienes producidos y no con servicios, pero afortunadamente en estos años se ha trabajado mucho las distintas provincias, la nación. Hoy hay más de 700 establecimientos en todo el país que han distinguido distintos procesos de calidad. Y bueno, este congreso, que es el cuarto, sirve precisamente para actualizar información, datos y realmente nos entusiasma a todos seguir profundizando en los elementos de calidad para el turismo. El plan de turismo sustentable que sigue su marcha también, ¿no? Y la actualización está ya finalizada, en la próxima semana se va a hacer la presentación formal y ese también es un trabajo muy importante para destacar porque han trabajado como en el plan original, esta es su actualización, todas las provincias, las regiones, ya hace más de un año que estamos trabajando en esta actualización. Y bueno, el próximo martes tendremos la oportunidad de presentarla en sociedad, en presidencia, y bueno, son esos pasos que nos llevan adelante y que serán los que guiarán el turismo en los próximos años. Aguilera, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por participar de este congreso. Hablamos con el Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Aguilera. Bueno, estamos en la noche de la calidad. Contanos un poquito de qué se trata. Para nosotros es una noche muy especial porque significa en el marco del congreso poder reconocer a todas aquellas empresas que han distinguido, que vienen trabajando con distintos sistemas de gestión de calidad. Y cada año se van sumando más y más empresas y particularmente adquiere un reconocimiento, una dimensión especial para las empresas de esa localidad, de esta provincia. En este caso es como que tienen un chada propia, decimos nosotros, cuando reciben sus placas y realmente es para ellos un valor agregado importante. Se le da mucha difusión y permite potenciar los efectos del premio, ¿no? A través de la difusión. Hay unos cuantos, entre comillas, habitués, ¿no? Malargue, los antiguos, que generalmente siempre distinguen y siempre están presentes en cada uno de estos eventos. Sí, en el caso, tanto en el caso de Malargue como en el caso de los antiguos, la realidad es que vienen trabajando muy bien en temas de calidad hace ya tiempo. Vienen acompañando también el trabajo que nosotros realizamos en el Ministerio de Turismo de Nación. Y por otra parte, a través de estos distintos programas, nosotros los hemos visto evolucionar. Ellos han implementado distintos programas, pero además han fortalecido todo el tema de planificación. Entonces, bueno, esto implica que nosotros podamos seguir trabajando con ellos. Buscamos, por supuesto, nuevos destinos siempre para poder agregar y sumar y seguir sumando, como decía recién, más destinos a todo este tema de la calidad. A ver, bueno, un cuarto congreso ya, pasamos por Salta, por Mar del Plata, por Puerto Madryn, ahora aquí Paraná, ¿no? ¿Cómo lo fuiste viviendo este tipo de desarrollo? Yo creo que a través de estos últimos años, en que nosotros logramos la realización de estas cuatro ediciones del Congreso Nacional, logramos posicionarlo en la agenda turística. Así como hay otros eventos de gran magnitud, como es el caso de la FIT, por ejemplo, aspiramos a llegar en algún momento con el evento de calidad de nivel nacional, concretamente a posicionarlo más fuertemente, fortalecerlo en la agenda turística. Mabel, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, ¿eh? Gracias. Muy bien, dialogamos con Mabel Fragoso, la coordinadora del cuarto congreso nacional de calidad turística en esta La Noche de la Calidad. Mabel, muchas gracias. Mabel, muchas gracias.